¡Qué desastre! Señoras y señores, ha terminado el encuentro. Pita el cuervo, mira. Y no lo puede creer Darío, ¿eh? ¿Sabes qué? Decepción. Esa es la palabra. La misma ilusión que tenía en un principio, la siento en decepción. Peñarol faltó laburo, faltó previsión, faltó planificación. No sé a qué jugamos. Faltó partidos, faltó jugar más, faltó amistoso. ¿Se acuerdan cuando rompíamos la bola? Decir, no, va a que jugar amistoso, hay que ir al interior. Decíamos, hay que ir al interior. Bueno, no sabemos a qué jugamos. El recurso que tenemos es Kevin Méndez. No sabemos si vamos por afuera, si vamos por adentro. Fernando Bianchini. Areso hizo lo imposible para jugar bien. Maxi Oliveira, lo mejor lejos. Gracias a Dios que está Maxi Oliveira. Porque sin este partido, sin Maxi Oliveira se hemos perdido. Ponele la firma. Y después, no sabemos a qué jugamos. No sé si jugamos por afuera. En lo personal, todavía no me sorprende Speedy. No, no, no le veo nada. No le vi un centro. Un centro. Tenemos a la joya de Hernández. Que ahora lo perdimos. Es levantarle un centro. No es muy complicado. Es levantarle un centro. Pero hoy siento la misma decepción que tenía como ilusión antes del partido. Sí, el problema es que dejamos ir jugadores con velocidad. El caso de Alonso. Son jugadores que no lo podés dejar ir. No podés preferir quedarte con Kevin Méndez y prestar Alonso. No entiendo eso. Porque es un partido que tenés que jugar al contragolpe. Hiciste el gol y tenés que contragolpear porque Cerro sale. Y no tenés jugadores de velocidad. Yo creo que llegaron incorporaciones. Darío intentó algo y evidentemente no le salió. Quizás necesite más tiempo. Quizás no es por ahí. Yo creo que si hubiera estado Damián García, por ejemplo, hubiera sido otra cosa. Pero también en la primera fecha de este clausura, queda evidenciado que necesitamos otro jugador con las características de Damián García. Porque no lo tenemos en el plantel. No lo tenemos. Pero cualquiera que se reúna. Por supuesto, gente que sabe. Ben Gochea, Cedrés, Nirenberg. Todo eso. Gente con conocimiento. ¿Qué sabe? No digas Niren. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? No me vas a cantar, Richard. No me vas a cantar, Richard. Faltó planificación. Trajeron... Pero, Freddy, cuando Rublio habla de fútbol... Richard, tenemos 14 chagueros, no tenemos 5. Tenemos 14 chagueros, no tenemos 5. Frases hechas, todas aquellas frases hechas que tiene Rublio. ¿No se dan cuenta que si se le estimaba Damián García no había un sustituto? ¿No se dan cuenta eso? Bueno, es grave lo que sucede. Ahora, ¿qué va a jugar de 9? Me imagino que haré eso. Estaré eso, estaré eso. No, en ofensiva creo que variantes hay. El tema es que... El tema es como llega la guinda. Es un puesto que luce menos, pero es muy importante Damián García. Fernando Bianchini pone, vuelvo a repetir. Faltan punteros. También. Es imperdonable haber dejado ir Alonso y seguir teniendo un cuadro muy, pero muy lento. Sin dinámica, sin sorpresa y sin desbordes, sin juego. La cosa es así. No es puntero este Speedy. Para mí no. No es puntero este Speedy. Primera impresión para mí no es puntero. No es mal jugador. Pero no es puntero. No voy a votar de primera, pero no me parece puntero. Claro. Fue una improvisación, un invento. Él se cierra tanto que podría jugar por izquierda. Se cierra tanto. Él se cierra y se cierra y se cierra. Pero bueno. ¿Hablan de Sarabia hoy? No. Vamos a hablar de tu hermana. Mirá. No, no, no. Hay que hablar de Sarabia. Mira, te lo voy a decir así. Vuelvo a repetir. Lo de Sarabia fue una improvisación pasada en lo mal que se hizo el mercado de pase en la mitad de la cancha. La mitad de la cancha, el mercado de pase no fue bien trabajada. Falta un 5. ¿Y sí? Uno con las características de Damián García. Porque 5 trajimos. Trajimos a Nacho Sosa, por ejemplo. No es 5. No es 5. ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? No, es que para mí no juega. No es nuevo. No es nuevo. ¿Pero quién es el del error? ¿Quién es el del error? ¿El Cachete de Sarabia o el que lo pone? Hablo de lo mismo de Kevin Méndez. Sí, diríamos que Sosa, Cachete y Cristóforo juegan en el mismo lugar. Sí. Y ninguno... Sosa. Cachete para mí más por derecho. Y ninguno es un 5. Ninguno es 5. No, ninguno es 5. Ninguno es 5. Ninguno es 5. Lo que pasa es que en la planificación de Rubio y compañía, a Cristóforo lo vende 5. Y no es 5. El 5 moderno, como Damián García, Tapón, que se sacrifica para el equipo, que toca de primera, que cuando recupera la pelota enseguida se la da al compañero que tiene cerca. Eso no es ninguno de estos. Porque la diferencia, en este caso, de Damián García, con estos tres que nombramos, es que ellos agarran la pelota y salen corriendo para adelante. Ni hablar de Sebastián Rodríguez, ¿no? Bueno, pero no sabemos a qué jugamos. ¿Vamos por adentro o por afuera? ¿Vamos por afuera o con quién vamos por afuera? Bueno, ahí está. Para mí está el problema ahí. Nace ahí. Al principio, en el primer tiempo, jugó Arezzo por izquierda. No es para jugar... No, no, no. Eso es uno de los primeros... Un invento. Claro, eso es uno de los primeros problemas. Un invento. Si querés jugar con 2-9, que es lógico, porque Arezzo hoy jugó bien para mí, y Abel Hernández fue el que metió el gol. O sea, tenés dos jugadores muy buenos. Si querés jugar con dos delanteros, hace un 4-4-2. Pero pará, pará. Él empieza con Arezzo por izquierda. Después con Cristófalo por derecha y Cachete por el medio. Le sale tan mal la jugada que después pasa Cachete a la izquierda. Pero Arezzo jugó bien, bien a la izquierda. No, porque se cierra naturalmente. Claro. O sea, es lógico que no haya jugado bien, bien contra la izquierda. Bueno, es puntero. Le pasa a Spidi, por ejemplo. Spidi no juega bien, bien, bien por derecha. Bueno, pero lo que pasa con Arezzo al no jugar bien a la izquierda... Gracias. Gracias, gracias. Es que el lateral se suma al ataque. Entonces siempre tenés tres contra uno. Comparto. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Y mejor duda de amores. También. De amores dejó dudas. Dejó dudas. Me encantó cómo jugó Nacho. Hizo más que Cristóforo en menos tiempo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Me gustó Nacho, sí. Me gustó. A pesar de... Perdió alguna pelota. Pero bien, le tengo fe a Nacho. Eso sale mucho. Igual. Es una buena jugada. Gracias, Agustín. Seguimos necesitamos un 5, ¿no? Seguimos necesitando un 5. Pero en esas charlas, en esas conversaciones... Nadie dijo... Che, ¿qué pasa si... Si Damián García no puede jugar? Lo que pasa es que ellos piensan que... Cristóforo es Sebastián García. Claro, que es Damián García. Claro. Ellos piensan que Cristóforo es Damián García. ¿Están convencidos? No. Bueno, pero no se dan cuenta. Pero para un poquito, Freddy. ¿Por qué aparece Damián García? Es que ellos piensan que no es una cuestión de malformación. Ellos dicen, esto es una cuestión de suerte. No ligamos. Pero ¿por qué suben a Damián García? Y porque te falta un 5. Exactamente. Pero si no está Damián García... El repunte de Peñarol vino... El repunte de Peñarol vino con Damián García. Bueno, pero aparte otra cosa. Cuando viene Damián García, es porque te falta un Damián García. Cuando te falta un Damián García, cuando te falta Damián García, te va a faltar uno como Damián García. Porque no lo tenías. Porque llegamos a jugar con Cristóforo y con Cachete, con Sebastián Rodríguez de 5. Todas las formaciones se hicieron. Y se terminó subiendo Damián García. Quiere decir que si no está Damián García, te va a faltar uno similar a Damián García. ¿De qué juega Cristóforo? ¿Alguien me puede explicar? Porque no lo entiendo. Agarra la pelotita y corre para adelante. No sé de qué juega Cristóforo. Y es un 8 que se va al ataque. Hoy jugó. Por derecha jugó mal. Por el medio jugó mal. No entiendo. No, 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 no. No entiendo la ocasión. No sé de qué juega. Y las últimas veces había jugado. Por derecha, bien arriba, marcando la salida del rival. Pero en laterales hoy son hoy horribles. Bueno, lo de Lucas Hernández, si no se pone serio, no merece estar ni en Peñarol. Porque Lucas Hernández, tuviste un mes y medio para bajar de peso, Lucas. Bueno, menos mal que no dejamos ir a Valentín. Porque si no, hoy no tendríamos ni lateral izquierdo. Sí, a Olivera no lo podemos mover en la asada. Con el partido que hizo hoy, imposible moverlo en la asada. No, no, aparte llegó a jugar por los dos. Juega en los dos lugares. Juega de 3 y de 6. Olivera juega de 3 y de 6. Lucas Hernández volvió sin cuello. Pero era de esperar. Era de esperar. ¿Cómo no vas a traer un lateral izquierdo? A este cuadro le faltaban dos punteros. Dos punteros. No era muy difícil. Creo que le preguntabas a todo el mundo y te decía, a Peñarol le faltan dos punteros. Dos punteros. Dos punteros. Analicemos.